¿Qué es el festival de la homosexualidad? ¿Qué es el festival de la homosexualidad? No lo tengo así como cuantos específicamente, pero sí es como el 20% de lo que se presenta es nacional y están más vinculados a cortometrajes, ficción, cortometrajes documental y lo mismo en largometrajes. La importancia es cómo a través de las películas, en este caso específico, llegamos a varios espacios para sensibilizar a la población en lo que significa temática LGBT, posicionando nuevamente que cada 25 de noviembre conmemoramos la despenalización. Claro, desde mi perspectiva creo que es un ejemplo para todos los países de Nuestroamérica porque es un festival internacional del cual pues muestra cine de todas partes del mundo y precisamente por eso venimos desde Guatemala, porque venimos a tomar la experiencia, el ejemplo que ustedes han tenido desde el país. Entonces, 16 años celebrando un festival de cine ya es una carrera, ya es algo que puede dar frutos. Igual en Guatemala pues lo queremos realizar porque los países de Sudamérica pues han tenido pasos adelante en esta parte del arte y pues Guatemala pues eso es lo que también desea, ¿verdad? Tomar la experiencia y poder empezar a sumar este arte en el cine. Nos decía que usted es cineasta, quiere decir que usted participa de los cortometrajes o de los lómetrajes. Exactamente, solo que mis cortometrajes por el momento no están porque yo estoy en rodaje este año, entonces participarían hasta el próximo. En la participación de ahora pues más que todo es tomar la experiencia, ver las películas, también ser parte de los foros, dar un poco de lo que nosotros hacemos en Guatemala, que es lo mismo pero en diferente versión. ¿Cómo usted califica en cambio a los espectadores, la gente cómo reacciona al poder tener a través de, en este caso del cine, entiendo experiencias de ustedes y todo lo demás, incluir a la sociedad? Sí, las reacciones pueden ser varias porque de igual manera es un aprendizaje. La idea aquí es que se conozca la vida en muchos contextos, ¿no? Y pues se puede reaccionar de una buena manera desde el punto de que puede ser una historia como la más común, pero con un toque de la diversidad sexual o LGBT, que eso implica poder aceptar, concientizar, visibilizar a la población que sufre la discriminación, porque puede ser en cualquier familia donde pueda ocurrir cualquier cosa. En grado porcentual, ¿en qué grado usted cree que ya la sociedad está aceptando, o diríamos con la normalidad del caso, y de igual manera lo contrario? O sea, que se mantenga este tipo de tabús y que se requiera a veces, hasta si es posible más bien, ocultarlo. Pues más que un porcentaje creo que no podríamos darle una cantidad exacta, porque realmente es algo que no se puede medir por el momento, estoy haciendo estudios, y pues la idea es esa, poder lograr, yo al menos desde mi punto de vista, creo que sí ha llevado más del 50% de las personas que son las que están participando, viendo estos cortometrajes, puedan mostrar un caso. ¡Gracias!